Bueno, bienvenidos a este inicio de cursada de Derecho Penal II, año 2020. En adelante vamos a desarrollar el capítulo correspondiente a Atenistas contra las Personas, arrancando en este video con el artículo 79 y algunas consideraciones de carácter general. Vamos a habilitar la pantalla principal para hacer algunas precisiones. Bien, en principio, el capítulo 1 está comprendido desde el artículo 79 al artículo 108 del Código Penal. Lo primero que les quiero decir es que estas presentaciones son parte de apoyo a la clase virtual. Para las lecturas están los materiales de consulta que ya nombramos en el video introductorio. Lo primero que tenemos que trabajar en este sentido es el bien jurídico protegido porque, de forma genérica, todo este capítulo, todo el capítulo de Derecho contra las Personas, se refiere a lo que son los bienes jurídicos tutelados por el ordenamiento jurídico. En este caso puntual, la vida humana es tutelada por el ordenamiento jurídico normativo. Acá, como ustedes ya saben, hay dos tipos de posturas en este sentido, las positivistas y las iosnaturalistas. Las positivistas relacionadas con que todos los bienes jurídicos son aquellos que están contemplados en el ordenamiento jurídico y si no están contempladas allí, no existen, en tanto que los iosnaturalistas afirman que hay cuestiones o exigencias éticas que hacerle al ordenamiento jurídico y que no importa si están o no contempladas en la norma, hay elementos que tienen que responder a la dignidad del hombre y que siempre deben estar presentes. Estas son las dos grandes vertientes para abordar en la naturaleza los bienes jurídicos. En nuestro país tenemos un ordenamiento jurídico que contempla los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional del artículo 75, inciso 22, lo que se conoce como el bloque de constitucionalidad, consagrando distintos derechos y garantías para la persona humana. Toda amenaza jurídico penal tiene que tener o tiene que responder a la tutela de un bien jurídico específico. Ya sea que se trate de una lesión a un bien jurídico o que se trate de una puesta en peligro. Cualquiera de las dos naturalezas debe estar presente o al menos una de ellas debe estar presente para poder responder. Una norma que no respondiera a ningún tipo de bien jurídico sería una norma sin fundamento. En los delitos contra la vida, el bien jurídico protegido es múltiple. Por un lugar, la vida, la salud psicofísica y la integridad de la persona humana. Esto hace un abanico de derechos protegidos. El sujeto pasivo es todo ser humano y aquí no hay ningún tipo de distinción. Bien, ningún accidente o ninguna enfermedad puede evitar que toda persona tenga esta categoría jurídica. Inicia con el nacimiento y se prolonga o se proyecta hasta el día de la muerte. Que vamos a ver en un momento en que se produce. El origen y el fin de la vida. Inicialmente, el origen marca el inicio de la protección o la tutela jurídica. Bien, esto ocurre desde el momento para el homicidio, desde el momento del nacimiento. Pero la tutela jurídica se anticipa en relación al feto desde el momento de la concepción. Bien. Vamos a ver que la normativa del artículo 19 habla de natural o artificial. Pero acá no hay que confundirse. Natural es la que se produce por el coito entre un hombre y una mujer. Y el artificial es la que sucede a partir de la fecundación in vitro una vez que se ha implantado el óvulo en el útero matarlo. Ahora, respecto de la ley 26.862 de reproducción médica asistida, es la que nos da este momento o habla del tema de la implantación del óvulo en el útero materno. Óvulo o embrión. Acá en este punto hay que señalar lo siguiente. Tengan en cuenta ustedes que para realizar una fecundación in vitro se requiere una gran cantidad de óvulos fecundados. Estos óvulos fecundados no todos son utilizados para la implantación del óvulo en el útero materno. De esta manera podemos ver como no necesariamente por no haber implantado esos óvulos fecundados se habla de una situación de aborto, sino que es un material con potencialidad genética. Temporalmente, en lo que hace al ataque a la vida humana, si se produce antes del nacimiento con vida se está hablando del delito de aborto. Bueno, una persona que ya ha nacido tiene la tutela del delito de homicidio y esta tutela respecto del delito de homicidio cesa con la muerte y legalmente va a haber muerte con el cese de las funciones encefálicas. Eso está contemplado en el actual artículo 94 del Código Civil, en los artículos 36 y 37 de la ley 27.447, la ley nacional de trasplante. Para la determinación médica de la muerte existe un protocolo del Ministerio de Seguridad de la Nación que fue realizado con el asesoramiento del INCUCAI. Como pueden ver acá en la lámina, está disponible para la consulta pública en la web. Respecto del delito de homicidio simple, arrancamos acá con la primera parte del libro segundo del Código Penal. Es el primer tipo normativo que vamos a ver o que vamos a desarrollar en esta materia. Bien, reza la disposición que se aplicara la reclusión o prisión de 8 a 25 años al que matare a otro, siempre que en este código no se estableciere otra pena. Bien, la conducta es dar muerte a otra persona. Se trata de un tipo penal subsidiario. Para la determinación médica de la muerte... Bien, respecto de los antecedentes históricos, se trata de uno de los delitos más viejos de la humanidad. O sea, digamos, desde el principio de los tiempos ya ha existido. En la antigüedad se lo castigaba de una forma muy variada. Tengamos en cuenta que cuando se afirma, por ejemplo, que todas las vidas tenían el mismo valor, nos estamos refiriendo, por ejemplo, a lo que sucedía entre los señores feudales y los plebeyos. Sus vidas en esa época y en ese ordenamiento jurídico no valían lo mismo. Porque, por ejemplo, el asesinato de un señor feudal se pagaba con la vida y el asesinato de un plebeyo con bienes materiales. Bien, esto lo pueden consultar en la bibliografía. Otro tema que se ha tratado respecto a la antigüedad es que no valía lo mismo tampoco la vida de los nacionales y los extranjeros. La vida del nacional siempre era más valiosa que la vida del extranjero para los ordenamientos jurídicos antiguos. Respecto a su ubicación dentro de las especies delictivas, este delito se va a consumar ya sea por una acción o por una omisión. En el caso de que se trate de una omisión o comisión por omisión, se va a requerir lo que se conoce como posición de garante. Esta posición jurídica reconoce tres fuentes. La ley, el contrato y el hecho precedente. Para que ustedes se den una idea, la ley es, por ejemplo, la ley que obliga a la actuación de los funcionarios públicos. Bien, que no pueden omitir actuar, sino que están obligados a hacerlo. Por otro lado, el contrato es lo que vincula, por ejemplo, al guardabidas que se compromete a vigilar un espacio donde se está realizando actividad recreativa. Y el hecho precedente es, por ejemplo, la persona que ha puesto en una situación de indefensión a un tercero, por ejemplo, en un accidente, en un lugar alejado o sin presencia de terceros, y tiene la posición de garante, o sea, tiene la obligación de brindarle su auxilio. Se trata de un delito instantáneo, porque se produce en un instante, digamos, temporalmente, no requiere, aunque puede darse, no lo requiere que haya una prolongación en el tiempo. Bien, o sea, puede ocurrir y consumarse en el mismo momento. La acción pública marca la obligación del Estado de investigar los hechos de este tipo de naturaleza sin requerimiento del damnificado o sin requerimiento de ninguna parte, precisamente porque hacen al interés público. Se provoca con ellos un daño material o una merma en la materialidad del sujeto, y se trata de una figura subsidiaria, porque el tipo normativo se va a ver desplazado si ocurre alguno de los tipos agravados de homicidios, que vamos a ver en el artículo 80 y en los siguientes supuestos, digamos, de tipos agravados y atenuados. Sujetos intervinientes. Por un lado tenemos el sujeto activo, que puede ser cualquier persona. Lo único requerimiento es que tenga capacidad para llevar adelante el acto. Vamos a ver que la capacidad después se divide en dos, una capacidad material y una capacidad jurídica. Ambas tienen que estar presentes para que estemos hablando de un sujeto responsable finalmente. Pero bueno, en principio la capacidad material. Respecto del sujeto pasivo, se trata de todo individuo que se va a producir a partir del nacimiento y va a cesar con la muerte del sujeto. Bien, la capacidad para ser sujeto pasivo. ¿Por qué? Porque antes del nacimiento hay aborto y después de la muerte se da el delito de daño. Este tipo de delictivo admite todas las formas de participación criminal que ustedes vieron en Penal 1 y que están desarrolladas en los artículos 45 y 46 del Código Penal. Respecto del delito del suicidio, no se trata de un delito. Sí lo son la instigación o la ayuda al suicidio que están contempladas en el artículo 83 y que lo vamos a ver un poquito más adelante. No importa en este caso si el hecho del suicidio ha quedado en grado de tentativo o se ha logrado consumar. Respecto de la consumación y tentativa del delito de homicidio, va a requerir la consumación el resultado muerte. Bien, muerte de la víctima. Y acá vamos a ver que hay por lo menos dos criterios para hablar de muerte. El primero de ellos es la muerte encefálica, como vimos anteriormente, que surge a partir del artículo 94 del Código Civil, 36 y 37 de la 27.447, la ley de trasplante de órganos, tejidos y células, y que introduce el protocolo del Ministerio de Salud de la Nación, que se produjo con el asesoramiento del INCUCAI. En este caso nos estamos refiriendo a los supuestos donde la persona muere conectado a un respirador artificial. En este caso es muy importante tenerlo en cuenta, que con anterioridad a la invención de los respiradores artificiales no existía la posibilidad de este tipo de muerte. ¿Por qué? Porque no se podía prolongar la vida artificialmente, o sea, la vida biológicamente considerada. Por esa razón tampoco se podían realizar trasplantes. Por ejemplo, el corazón, si no tiene sangre y no tiene oxígeno, muere. Los tejidos del cuerpo mueren por falta de oxigenación. El respirador permite que el cuerpo siga recibiendo oxígeno y mantenga en consecuencia la vida. Y de esa manera ese cuerpo puede servir para realizar algún trasplante que requiere un cuerpo que, si bien tiene muerte encefálica, se mantiene en los tejidos vivos. Eso es importante conocerlo. Con anterioridad existía lo que se llamaba el palo total cardiorrespiratorio. Ese tipo de muerte, para que ustedes tengan una idea, es el que se da en el 97% de los casos. Por eso es tan rara la muerte encefálica y por eso es tan rara, porque solo en ese 3% restante se puede producir un trasplante. Bien. El artículo 37 determina que la hora del fallecimiento va a ser el momento en que se reúnan todas las condiciones necesarias para efectuar el diagnóstico de muerte. Bien. ¿Por qué? ¿Qué requiere el diagnóstico de muerte? La corroboración periódica de ciertas condiciones como pupila no reactiva, falta de reacción pupilar y demás. Eso está todo en el protocolo. El que le interese desarrollarlo, la cuestión médica está allí contemplada. Bien. Una vez que se han completado todos estos requisitos y todas las revisiones periódicas, se puede declarar a la persona muerta. Respecto de la tentativa, ella está contemplada en el artículo 42 del Código Penal y ya la vimos cuando desarrollamos en Penal 1. Bueno, va a requerir la imputación de la tentativa de homicidio, la certeza en cuanto al elemento subjetivo de la conducta que se ha desplegado. El elemento subjetivo tiene que ver con la intención del sujeto que llevó adelante la agresión. Las figuras, si es que no se puede comprobar este elemento de naturaleza subjetiva, se van a aplicar las calificaciones correspondientes a figuras ilícitas de tipo remanente, como pueden ser del artículo 89 al 91, que son las lesiones leves, graves y gravísimas, o, por ejemplo, el abuso de armas cuando se efectuaría un disparo sin poder llegar a herir a una persona, pero sigue vigente el delito de abuso de armas, que es efectuar un disparo sin haber realizado una lesión en el sujeto. Los medios empleados o los medios que pueden utilizarse para realizar esta conducta son de naturaleza material o física y algunos medios morales. El material o física puede ser cualquier elemento, tengan en cuenta un arma de fuego, aunque esto agravaría la conducta. Puede ser una barreta o un palo, algún veneno, etc. Respecto de los medios morales, puede ser, por ejemplo, una mala noticia, dada una persona que está en condición débil y que esa noticia le puede ocasionar complicaciones e incluso la muerte. Los agravantes del artículo 80 van a desplazar la figura básica del artículo 79. Esto quiere decir que, por ejemplo, si el homicidio se cometiera con veneno u otro procedimiento insidioso, se va a desplazar la conducta al artículo 80 y no va a quedar en el 79. Lo mismo va a suceder si, por ejemplo, el homicidio fuera respecto de un ascendiente o descendiente cónyuge o con quien se ha mantenido en relación de pareja. Esto es el artículo 80, inciso primero. Respecto de la utilización de las armas de fuego, en ese caso no se va a desplazar la figura del artículo 79, sino que lo que va a suceder es que el supuesto básico se va a ver agravado por el juego del artículo 41 bis del Código Penal. En lo que hace al nexo de causalidad, que es lo que vincula ontológicamente, digamos, a la conducta del sujeto con el resultado posterior. ¿Qué quiere decir esto? Es lo que vincula el acto o la agresión con el resultado posterior, que es la muerte, que no siempre es un hecho lineal. Bien, ¿esto para qué nos va a servir la acreditación o recurrir a una forma de contemplar el nexo causal? Para descartar intervenciones de terceros que pueden o no haber tenido la suficiencia para desplazar la autoría del hecho o no. Esto quiere decir, o sea, el sujeto producida la primer conducta y producida una segunda conducta, si esta segunda conducta tiene la entidad para desplazar a la primera, o si la segunda no tiene la entidad y, por tanto, el hecho debe ser imputado al primer sujeto. Vamos a verlo un poquito más claro, un poquito más adelante. Acá hay también limitaciones en cuanto al transcurso del tiempo, que separan, digamos, el hecho y el resultado. Bien, entonces tenemos dos cuestiones que evaluar, el transcurso del tiempo y la intervención de terceros. La teoría que sigue la cátedra es la teoría de la imputación objetiva, que tiene varios elementos. El primero de ellos es el denominado comportamiento alternativo con forma derecho. En este caso, el ejemplo es el ebrio que cae frente a un vehículo. Supongamos que venimos circulando a 40 kilómetros por hora dentro de la velocidad reglamentaria, con todos los elementos reglamentarios por una ruta, sin tener ningún tipo, sin estar en estado de nosotros, haber bebido, sin haber venido manejando, mirando el celular, ni nada por el estilo. Pero una persona de estabilidad que está parada junto a la ruta, de repente cae sobre la ruta y nosotros la investimos con el vehículo. No, que nosotros hubiéramos realizado todo lo necesario en ese hecho, en esa circunstancia hipotética, no impide la producción de ese resultado, digamos. Sea como sea que hubiéramos venido, ese sujeto al haber caído ahí, lo hubiéramos arrollado. Sea que veniéramos a 40, sea que veniéramos a 60. Respecto del ámbito de protección de la norma, se refiere a para qué ha sido creada la norma, o qué es lo que pretende proteger la norma penal. Bien, cuál es el bien jurídico, qué es lo que tutela. En este caso, por ejemplo, nos referimos, o el ejemplo que se da es cuando una persona provoca una lesión de carácter leve, que incluso puede ser esta lesión de carácter leve, puede ser dolorosa o culposa, a una persona que padece un trastorno de hemofilia, o sea que es hemofílico. En esa circunstancia, esa persona no puede coagular y muere desangrada. Bien, entonces, ¿esa norma ha sido creada para evitar ese resultado final que ha sido la muerte? O, en realidad, responde a la lesión leve, que es el primer tipo penal que se pretende tutelar. O sea, digamos, distinto, es que yo conozca la condición de que la hemofilia de la persona y pretenda valerme de ella para causarle la muerte. Son dos circunstancias distintas. Respecto del principio de víctimo dogmático, tiene que ver con quién es el que tiene a cargo el hecho, quién domina la causalidad. En este caso, se refiere, por ejemplo, a la persona que consume veneno, pudiendo no hacerlo. Bien, yo sé que me quieren envenenar, yo conozco las intenciones de quien me quiere dar muerte, y sin embargo, cuando me sirven el veneno, decido beberlo. Bien, entonces, en esa circunstancia, yo tengo el dominio de la relación causal, y por tanto, no se le puede atribuir al otro el haberme envenenado. Una de las cosas que es importante y que vamos a tener que tener en cuenta en adelante, digamos, en todo lo que vamos a ir charlando de la dogmática y de lo que tiene que ver con los tipos penales, es que la cuestión probatoria es fundamental. Pero todo lo que nosotros vamos afirmando acá, vamos a tenerlo probado. Luego veremos que en la práctica muchos de estos supuestos son muy difíciles de probar, pero que bueno, pero en la teoría existen. Y nos sirven a nosotros para entender cómo funciona y cómo se pueden dar los casos que pueden dar en la realidad. Respecto de la prohibición de regreso, este supuesto se refiere a cuándo, a la temporalidad. Bien, a qué he hecho en el tiempo y qué intervención de los sujetos puede explicar mejor la conducta. El ejemplo es, si yo me voy, vamos trasladando a una persona que está herida en una ambulancia, y esta persona sufre otro accidente, un accidente de tránsito, y a causa de ese accidente de tránsito muere carbonizada, ¿cuál es la conducta que explica mejor la muerte? Esa es la lesión del primer hecho, hubo el choque y posterior muerte del sujeto en el accidente de tránsito. ¿Cuál de los dos hechos explica mejor la producción de ese resultado? Bueno, el que explique mejor la producción de ese resultado nos va a impedir regresar hasta el anterior. No podemos seguir buscando causalidades hasta el infinito. Entonces, ¿qué sucede? Si el hecho que explica de mejor manera, supónganse, tuvieron un golpe fuerte, no estaban en peligro, y se fueron en una ambulancia, y chocaron, y murieron carbonizados, el hecho que explica el resultado muerte es el accidente de tránsito, y no el primer hecho que se ha producido de la lesión. En cambio, si ustedes, por ejemplo, sufrieron varios disparos de armas de fuego, que comprometieron gravemente su vida, y a causa del accidente de tránsito, simplemente sufren algunas lesiones más, pero ninguna de ellas le causa la pérdida de la... inicialmente tendría aptitud para causar la pérdida de la vida, en realidad el resultado que mejor explica la muerte es la primera agresión, no la segunda. Bien, esto va a depender del caso. Respecto del principio de confianza, se refiere a todos los supuestos de trabajo en equipo. Bien, el ejemplo clásico es el cirujano que confía en el trabajo de su equipo, dentro del cual, por ejemplo, está el instrumentista, quien debe desinfectar el instrumental. Si el instrumentista no desinfecta el instrumental, se va a dar un caso en el cual puede darse la sepsis de una persona y la muerte. Es por eso que se va a ver, exento de responsabilidad del cirujano, quien confía en que el instrumentista debería haber hecho el trabajo como corresponde. Bien, y no está obligado a revisarlo, salvo que tenga motivos de desconfianza. Respecto... Esta teoría tiene dos correctivos, que son la adecuación social y la insignificancia. La adecuación social se refiere, por ejemplo, a lo que hacemos frecuentemente en la facultad, que es sacar fotocopias de textos que están prohibidos para su reproducción. Bien, eso está prohibido, eso es un delito, pero está aceptado socialmente que los estudiantes saquen fotocopias. Bien, respecto de la insignificancia, se refiere a los hurtos de poca monta, en este caso, por ejemplo, quien hurta unas uvas cuando va de compras. En este caso se da alguna contradicción, porque, por ejemplo, poco o mucho, muchos supermercados, por ejemplo, insisten con llevar a juicio a personas que han cometido robos en supermercados, robos o hurtos generalmente, ¿por qué? Porque consideran que esas personas causan en el número, en la cantidad, un perjuicio patrimonial importante y quieren dar el ejemplo con alguna de estas personas. Pero, en principio, sería un caso de insignificancia. El elemento subjetivo que se requiere en el homicidio simple es de naturaleza dolosa. Esto que quiere decir que se va a requerir conocimiento y voluntad. Bien, siempre que ustedes hablen de dolo, se habla de el conocimiento y la voluntad de realizar determinado acto. Dentro de la conducta dolosa existen tres variantes, que es el dolo directo, el dolo indirecto y el eventual. Explicándola sucintamente, el dolo directo tiene que ver como cuando nosotros queremos realizar una determinada conducta y la queremos de esa determinada forma. ¿Me explico mejor? Yo le quiero dar muerte a Juan y lo quiero hacer arrojándole un ladrillo desde el techo de mi casa. Y tengo esa intención y así lo hago. Tengo esa intención homicida y produzco el resultado que deseado. Bien, el dolo indirecto se da cuando yo quiero el resultado, o sea, quiero producir el resultado, pero consiento la producción de algunos otros. Bien, que también se me pueden achacar porque es ilícito. Por ejemplo, yo quiero darle muerte a una persona y sé que lo voy a hacer en el trabajo donde hay otras personas. Entonces, la muerte de los demás compañeros o incluso la muerte de personas que yo no, o sea, supóngase que Juan ese día no fue a trabajar. Y yo pongo una bomba y mato a otro. Yo igualmente tenía la intención de dar muerte, lo que erré fue sobre quien recayó o maté también a Juan y a sus compañeros. Bueno, ahí hay un dolo de naturaleza indirecta. Y el dolo eventual tiene que ver cuando el sujeto se encoge de hombro. Me dice, bueno, o sea, se representa, viene en la conducción de vehículo automotor, se realiza cuando el sujeto viene conduciendo a exceso de velocidad, viene realizando unas maniobras aterreglamentarias y ante la eventualidad de que se pueda producir el resultado, se encoge de hombro. Dice, o sea, no, es indiferente, es indiferente la producción de ese resultado. Distinto es de la culpa con representación donde el sujeto se representa al resultado pero confía en poder evitarlo, que eso es lo que se conoce como culpa con representación. Vamos a verlo un poco más adelante. Tanto las modalidades culposas y las preterintencionales no están contempladas dentro del artículo 79 sino que tienen, están contempladas en otras figuras delictivas que vamos a ver un poco más adelante y tengan en cuenta que las modalidades culposas también se denominan imprudentes. Bien. El homicidio consentido y el eugenésico y la eutanasia. El homicidio consentido no existe en nuestro derecho y esto tiene que ver por ejemplo cuando yo asiento en que otra persona me dé muerte por el motivo que fuere por honor por algún sentimiento de deuda o por lo que fuere yo consiento en el homicidio de su parte pero eso no está contemplado y eso es directamente un homicidio en nuestro derecho tampoco lo está tampoco está contemplado en nuestro derecho la eutanasia o el homicidio piadoso están vedados en nuestra legislación acá es importante tener un elemento en cuenta que es con la eutanasia es cuando el sujeto activo o sea el que le da muerte toma una conducta activa sobre el sujeto pasivo bien por ejemplo el médico que le da una inyección con medicamentos para causarle la muerte bien el sujeto toma una o quien quien toma un arma y le causa la muerte a otra persona para evitarle el sufrimiento en este caso si bien está vedado en nuestra legislación sí es posible considerar algunos supuestos como una atenuante de la calificación legal por ejemplo en el caso de que se tratase de una persona que ve durante mucho tiempo sufrir a un familiar cercano y colabora en su muerte porque bueno no lo hace por piedad esto obviamente hay que acreditarlo respecto de lo que se conoce como la ley de muerte digna o eutanasia pasiva que es lo que se registró en la provincia de Río Negro a través de la ley 4.264 se refiere a aquellas personas que tienen un padecimiento médico o un estado o una enfermedad que eventualmente les ha de causar la muerte y tienen la libertad primero de negarse a recibir tratamiento médico o sea no pueden ser obligados a recibir el tratamiento médico que no desean por ejemplo un paciente terminar de cáncer esa persona no puede ser obligada a recibir quimioterapia o el tratamiento que fuere y además debe recibir todos los cuidados paliativos necesarios para transitar esa etapa de la mejor manera posible hasta la finalización de su vida bien pero en este caso no hay una conducta activa de un tercero para dar fin a la vida de esta persona se llega al final de la vida por los procesos naturales propios de la enfermedad que el sujeto padece bien respecto de lo que se conoce como homicidio eugenésico este caso es un homicidio que se realiza para perfeccionar las razas esto se da por ejemplo cuando una persona tiene algún padecimiento psicológico o físico o alguna característica que lo hace no deseado bien esto es como lo que hacían los romanos con la roca carpella digamos arrojaban a los bebés que no tenían las condiciones necesarias para vivir en la sociedad romana bien esto está en principio atrapado por el artículo 79 y puede eventualmente desplazarse al artículo 80 inciso 4 cuando tuviera alguna motivación por ejemplo naturaleza religiosa o alguna otra motivación de ese tipo bien el homicidio en práctica deportiva se va a referir en principio a la práctica de deportes de naturaleza violenta ya sea boxeo rugby o cualquier tipo de deporte que implique un riesgo taekwondo karate MMA etc esta conducta en principio solamente va a ser punible cuando ocurre en una práctica que no posee autorización o si en el momento de desproducirse se violaron los reglamentos del deporte bien quien por ejemplo para darles un ejemplo conocido el boxeador que puso yeso en sus guantes en una pelea profesional y le causó la pérdida de la visión a su contrincante bueno ese caso si hubiera causado la muerte hubiera sido un homicidio punible porque el sujeto actuó en violación de los reglamentos del deporte más allá de que la actividad era autorizada bien en ese caso el sujeto va a responder por dolo por culpa o por una actuación preterintencional preterintencionalmente por ejemplo podría ser el caso del sujeto que golpea a otro violando las reglas de la actividad y a causa de un golpe de un mal golpe que el sujeto recibe después de haber recibido el primer golpe se le causa la muerte bien hay dolo de lesión pero no pero no de muerte y hay culpa en la muerte respecto no va a ser punible entonces si la actividad se encontraba autorizada y si el deportista respetó los reglamentos del juego o actividad bien esto se refiere a los casos donde por ejemplo en el boxeo han ocurrido muertes pero si fue una actividad que estaba autorizada y los reglamentos se cumplieron no va a haber responsabilidad o no por lo menos no va a ser punible ese sujeto en el caso de que se trate de un deporte que no tiene naturaleza violenta y se produjera algún caso de muerte podemos estar ante la producción de un hecho de naturaleza fortuita o un caso fortuito respecto del homicidio quirúrgico hay dos supuestos que tenemos que considerar la intervención de urgencia en ese caso el médico va a actuar justificadamente ante un estado de necesidad es necesario la intervención para salvar la vida de la persona eso es para el médico un deber legal y es también el ejercicio legítimo de un derecho respecto de las cirugías programadas digamos las que no tienen el carácter urgente para salvar una vida ellas van a requerir el consentimiento de la persona sobre la cual se va a realizar el procedimiento importa el legítimo ejercicio de un derecho salvo excepciones todos los supuestos de homicidio quirúrgico están contemplados en el artículo 84 son supuestos de naturaleza imprudente bien salvo que se comprobase la existencia de dolor bien hasta acá con el artículo 79 en el próximo video vamos a desarrollar los homicidios calificados del artículo hasta acá bueno muchas gracias y nos estamos viendo en el próximo video